Saludamos al doctor Cristian Gutiérrez, doctor Cristian, buenos días. Buenos días Pedro, Yanín, todos aquí en la mesa de trabajo y todos los televidentes. Bienvenido Cristian en la C Radio 6 AM. Muchas gracias Yanín. Lo hemos invitado por el tema de la acción popular que se ha entablado, digámoslo así, no tengo los términos exactos, en relación con el relleno de herediva y la polémica que se ha originado a raíz de esta acción popular. Pero en principio, díganos de qué se trata la acción, en qué estado se encuentra la misma. Bueno Pedro, la acción popular lo que busca es garantizarle a los habitantes de Patio Bonito su acceso al agua. Debido a la construcción de los dos rellenos y particularmente al funcionamiento en esa zona del relleno de herediva, las condiciones del agua de ese sector, que no es solo Patio Bonito, el Zarzal 40, es las otras comunidades que quedan por ahí que son aproximadamente entre 200 y 300 familias, vieron que se presentó una alteración en las condiciones del agua, la cual ya no les garantiza poder consumirla. Se iniciaron unas acciones de tutela por algunos ciudadanos, pero estas acciones de tutela no han dado el resultado que se querían, que era el cierre del relleno, que fue lo que se logró con la acción popular que se adelantó desde el Comité por Defensa contra Enchicayá, que hoy está efectivamente cerrado. Entonces, como se adelantaron esas acciones de tutela, no avanzamos en la acción popular inmediatamente contra Enchicayá, esperando que las acciones de tutela tuvieran un éxito. Como no lo tuvo, iniciamos ya la acción popular buscando ya no cerrar inmediatamente, porque el municipio no cuenta con otro lugar donde disponer inmediatamente las basuras, primero. Y segundo, porque cerrarlo representaría un incremento en la tarifa para los usuarios en principio y como inmediata reacción, acto que no sería capaz yo de asumir frente a la Comunidad Barranca Bermeja decirles que se les va a incrementar la tarifa porque se ha cerrado un relleno cuando perfectamente está funcionando. Y aquí es donde salta la polémica. Entonces, hoy a las 9 de la mañana en el Bachué se convoca por parte de Ambientalistas una reunión para decir que este no es un mico, que este no es, o este es un orangután que le hace el juego al Rediva, que usted ha estado más al lado del Rediva, que no ha actuado lo mismo con Enchicayá. ¿Qué decir? Bueno, polémica, la polémica está en ese pequeño sector, Pedro, porque si usted analiza, las personas que están en ese grupo salieron del comité, el comité que ya ha dado resultados, que el comité que ya mostró que se cerró Enchicayá, el comité que no está actuando por mostrar trofeos, sino por darle un resultado al municipio y a los habitantes. Nosotros lo que queremos sencillamente es que la comunidad patrionista tenga su acceso al agua. Si se cierra el relleno hoy, igual el agua no se va a mejorar, ya el agua se dañó, ya el agua está contaminada y los habitantes con el relleno cerrado no van a poder consumir. Y las basuras que ya están depositadas ahí se van a quedar porque esas basuras están enterradas. Entonces, si para ellos representa una polémica, ellos pueden intervenir en esa acción popular porque como es una acción constitucional, permite que todos los barranqueños puedan intervenir y hacer sus manifestaciones. Ampliémosle un poco más el panorama a los barranqueños. ¿Cuál es el objetivo principal y fundamental de esta acción popular? El objetivo principal, como primera pretensión, es garantizar que los habitantes de Patio Bonito tengan acceso al agua potable, que ellos puedan consumir su agua. Todos necesitamos tener acceso al agua. ¿Y cómo se le puede garantizar eso? La licencia ambiental que se le otorgó a Rediva le ponía como condición a ellos para su funcionamiento la construcción de un acueducto para que los habitantes pudieran tener ese acceso. Ese acueducto no se ha podido construir por todas las dificultades que ha tenido Rediva, no sólo con el municipio, no sólo con nosotros los que hemos procurado buscar la defensa del medio ambiente, sino con la misma corporación autónoma que le dio la licencia. Le dio la licencia para el relleno, pero ahora no le ha dado la licencia para construir el acueducto y eso finalmente es lo que le está afectando al municipio. A mí no me gusta entrar en polémicas y yo no veo por qué pronunciarme sobre interpretaciones que hagan un grupo de personas, porque finalmente todos somos libres de tener interpretaciones. Es decir, la acción popular que ustedes están interponiendo en este momento, lo que hace es invitar a que a Patio Bonito se le construya su propio acueducto, así como lo tiene la fortuna. Efectivamente, Yani. Y así lo dice la licencia, no es que nosotros nos lo estemos inventando. Cuando la Corporación Autónoma de Santander le dio la licencia a Rediva, le dijo, ustedes tienen que construir un acueducto ahí, a la comunidad de Patio Bonito, porque efectivamente, dentro de los estudios que se hicieron, estaba que iban a presentarse riesgos sobre el agua de la comunidad. Entonces, ustedes le construyeron un acueducto a Patio Bonito, y eso es lo que le estamos diciendo, cumplan la licencia. ¿Conoce al alcalde de esa iniciativa? El alcalde la conoció, la charlamos muchas veces, se molestó conmigo cuando le dije, doctor Darío, me parece muy difícil plantear el tema de cerrar el relleno inmediatamente, por eso está la emergencia sanitaria que viene desde el gobierno anterior, porque es algo con lo que no se puede cambiar de un día para otro, es algo que tiene que surtir un proceso, un debido proceso, cumplir toda la legalidad para que se puedan dar los actos, y también que el gobierno tenga el tiempo para encontrar un sitio adecuado para llevar sus residuos. Dice el doctor Josip Blanco, que es el que lidera la convocatoria a las 9 de la mañana, está en este momento pasando revista a la UCI, no puede estar en el diálogo, pero ha hecho algunas preguntas a través del WhatsApp antes de entrar a la UCI, neonatal de una clínica de Barranca Bermeja. Hay algunas preguntas que le transmite. Dice que no es solo el agua de Patio Bonito la que se afecta, sino toda la de Barranca Bermeja. Pregúntele que se le brindó asesorías a la empresa Rediva y pregúntele cómo explica la actuación de él contra Chica allá y no lo mismo contra Rediva, lo cual ha sido permisivo. Bueno, son tres preguntas, ¿no? Sí, señor. Empecemos por la primera. Sí, efectivamente existe el riesgo de que se afecte también la comunidad, toda la ciudad ciudadana de Barranca Bermeja por la probabilidad de que por las escorrentías esos licidiados lleguen a la Ciénega San Silvestre. Sin embargo, la Corte estuvo allá investigando y aquí se dio esa noticia. Estuvieron unos geólogos, estuvo la misma Corporación Autónoma. Mire, la misma Corporación Autónoma tiene hoy cerrado el relleno sanitario de Rediva. El relleno sigue funcionando por la emergencia sanitaria que se decretó en el gobierno del Quimbueno. Si vamos a unas visiones más técnicas, tengo que aclarar y que todos los barranqueños sepan que el concepto de desarrollo sostenible prima en estas actuaciones es algo que vimos nosotros y que lo que representa el desarrollo sostenible es que la economía prima sobre el medio ambiente, lastimosamente, tengo que decirles que esa es la interpretación de la ley, la economía prima. ¿Y el desarrollo sostenible qué quiere decir? Que si bien hay que conservar el medio ambiente para que las futuras generaciones lo puedan conservar, si tenemos que utilizar o aprovechar el medio ambiente lo tenemos que hacer. Desafortunadamente, eso no fue culpa del comité, no fue culpa de Cristian y mucho menos del alcalde Darío, que la Corporación Autónoma, que es la encargada de vigilar y de proteger el medio ambiente, autorizar dos rellenos sanitarios en una área protegida. Entonces, se autorizó en principio, o sea, se entiende que por presunción esa licencia es legal, y solo deja de ser legal cuando un juez de la República diga no es legal. Ahora, ah bueno, para terminar esa pregunta, entonces tenemos que tragarnos el sapo, si me vale la expresión, con el respeto de todos los televidentes, de que está esa licencia ahí, que se presume legal, y que en su momento las personas encargadas, y que estaban al frente de eso, entre esos, quien hoy es personero de Barranca Bermeja, estuvieron ahí, no hicieron una defensa, y se logró instalar ese relleno. No tenemos ahora donde llevar esa, frente a esa pregunta, esa es la posición de que, de por qué está ese relleno. Que si he asesorado a los señores de Rediva, por supuesto, yo he hablado con los señores de Rediva, así como he hablado con los de Anchicayá, así como ayudé al gobierno del doctor Elquim Bueno, y así como estoy ahora acompañando al doctor Darío en algunos temas, porque mi profesión fue la de ser abogado, y la persona que necesita los servicios, pues... Permisivo con Anchicayá, y no con Rediva, es la última pregunta. Permisivo con Anchicayá, no porque Anchicayá está cerrado. No con Rediva, digo. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando... Esas son preguntas más personales del doctor Yesí, pero se las voy a responder en público, para que la polémica, para que se entienda que no hay polémica, sino diferencia de interpretaciones. Con Anchicayá, cuando se salió la licencia de Anchicayá, Fabio Hernández y junto con Idamis Acero, crearon el comité acompañado del doctor Darío Echeverri. El doctor Darío me llama a la ciudad de Bogotá y me dice, Cristian, vaya, acompañe a Fabio y a Idamis, en esta tarea que es que nos van a construir un relleno sanitario regional, que ese es el concepto de Anchicayá, al lado de la Ciénega. Llegamos, de una vez les propuse la acción popular, no la de tutela, les propuse la acción popular y esos fueron los resultados. Dentro de la acción popular hubo una acción de tutela subsidiaria. O sea, la acción de tutela que hubo en ese procedimiento se apoyaba en la acción popular y esa fue la primera que ordenó el cierre de Anchicayá. En segunda instancia no la declaran improcedente, pero el tribunal confirmó y cerró Anchicayá. Esa acción de tutela, cuando se obtienen ese triunfo, aparecen en el comité Yesid, aparece Leonardo, queriendo colaborar seguramente con su buena fe. Después nos enteramos que el hermano del doctor Yesid estaba montando una empresa de reciclaje, después nos enteramos que estaban ofreciendo unos portafolos. Ya son otros temas personales que no valen la pena entrar a detallar y esa es la molestia. Entonces iniciaron una acción de tutela apoyada en la acción de tutela que nosotros presentamos contra Anchicayá y logró el cierre provisional de Rediva. Esa tutela después la declaran improcedente, el doctor Leonardo presenta una tutela en el tribunal, se la declaran improcedente, el Consejo de Estado se la declara improcedente y hoy está en revisión. ¿Y la corte qué dijo? No podemos cerrar el relleno de Rediva. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar y se incrementaría la tarifa. Ahí está el auto de la corte que manifiesta eso. ¿Y Cristian Gutiérrez está de acuerdo o está en desacuerdo de que se cierre el relleno de Rediva? Mi posición personal es que en este momento no se puede cerrar. ¿Por qué? Esa es una posición que vengo sosteniendo desde el gobierno del doctor El Quimbueno, porque es que representaría primero incrementarle la tarifa al usuario y yo no sé, pero a mí me dolería que se me incrementara la tarifa en este momento y segundo, porque con que se cierre el relleno no se le va a cambiar las condiciones a la comunidad Patagonito porque ya el daño está hecho. ¿Pero ni hoy ni a futuro? No, el relleno tendrá que salir. Algo que yo dije desde el principio fue que el relleno tenía que salir sea en un día o en cuatro años, pero yo siendo más realista, conociendo el tema judicial, sabía que no iba a ser de una vez. Entonces el relleno tendrá que salir y además es un compromiso del alcalde. Le invitamos a que se coloquen los audífonos, por favor. Por favor, póngase los audífonos, doctor Cristian Gutiérrez, quien esta mañana nos acompaña hablando de esta acción popular para los habitantes de Patio Bonito, para que tengan su acueducto. Tenemos en línea en ese momento al doctor Yesis Blanco, quien hace parte también de este grupo de personas en defensa del agua en Patio Bonito y quien hoy en la mañana tendrá un evento especial. Tengo entendido, doctor Yesis, que van a tener una eucaristía en este sector de Patio Bonito y también tendrán una rueda de prensa a ustedes. Buenos días. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yanis, buenos días a usted, a la mesa de trabajo. Efectivamente, si es a las nueve de la mañana en el doctor Bachué, los miembros de la Corporación por la Defensa del Agua y del Territorio de Yarigues haremos una rueda de prensa para fijar nuestra posición frente a la acción que se pretende ahora de una acción popular que evidentemente pareciera beneficiar a la población del Patio Bonito por la construcción del acueducto, pero realmente permitiría en palabras del doctor Christian que el relleno siguiera funcionando. Lo que hemos querido explicar es que el relleno es un factor de riesgo ya aprobado para Barranca Bermeja, no solamente para Patio Bonito. De hecho, la CAS demostró que existen vertimientos desexiliados y que está ubicada en una zona en donde su ubicación precisamente viola toda la normatividad para establecer un relleno sanitario. Pero lo que no se explica es que ahora se haga una acción popular que evidentemente vela por derechos colectivos y como bien ha hecho el doctor Christian, hay una tutela en ese momento en revisión en la corte, pues obviamente dejaría sin piso la acción de la tutela porque obviamente primarían los derechos colectivos que es realmente lo que creemos que a eso va enfocada la acción popular. La acción popular no solamente nos extraña que se hubiera puesto a favor de Patio Bonito para que les construyan el acueducto que bien merecido lo tienen, pero sí, evidentemente como es la pretensión se realiza el acueducto entonces como el mismo doctor Christian ha hecho permitiría que Reviva siguiera funcionando desde el relleno. Lo que no se explica o que obviamente no es coherente es que se cierra en Chica ya con toda la fundamentación que queda al lado de Reviva pero efectivamente Reviva entonces sí que permanezca su función. El señor Alcalde ha dicho que él de hecho hay un video posteado en la página de la corporación en donde él manifiesta que el factor de riesgo está aprobado y que le pide a la funcionaria que revoque la licencia precisamente por el daño que se le está haciendo al ecosistema. no es solamente contra Patio Bonito es contra toda Barranca Barmeja quien ya desafortunadamente vende deterioro de su ciénaga y contenidos de mercurio que antes del funcionamiento del relleno sanitario no había en nuestra ciénaga hasta tres veces. Documento público hecho por una universidad pontificia bolivariana con todo el acervo probatorio con toda la técnica científica entonces no es solamente construir el acueducto a Patio Bonito y saldar el problema sino es toda Barranca Barmeja la que está en riesgo. Ahora quiero aclarar al doctor Cristian que precisamente los miembros del comité que no salimos precisamente no salimos cuando vimos que solamente se estaba funcionando en contra de Chica y precisamente Reva crecía y crecía y realmente no se hacía nada en contra de Reva como en efecto lo manifiesta el doctor Cristian. Además hay otra serie de circunstancias que precisamente lo publicaremos hoy en la en la en la otra de la prensa porque nos parece que las cosas deben ser coherentes o sea no solamente es contra Chica sino también contra Reva porque el factor de riesgo está aprobado y la ubicación como lo ha dicho el mismo alcalde obviamente viola los acuerdos específicamente el 838 que ubica técnicamente donde el salón rellene la solución no es que le hagan el acueducto a Patio Bonito y que siga funcionando Reva porque si es necesario técnicamente ahí tengo que contradecir al doctor Cristian como lo dijo ayer en la entrevista con el doctor con la entrevista Roder que decía que el daño ya está aprobado entonces sigamos dañando el agua a los barranqueños no existen claras metodologías para la preservación y la restauración donde han habido rellenos sanitarios es una inexactitud si se diga que entonces de un relleno no se pueden reparar los daños hechos que es lo que Barranca Barmeja debe exigir porque si no el agua de Barranca Barmeja en los próximos 5 años será completamente imputable no tendremos agua y esa es la preocupación todo eso lo ampliaremos en la rueda de prensa a las 9 de la mañana ¿sí? Sí señora Doctor Jesse con los muy buenos días el doctor Cristian ha señalado que hay un hermano suyo con los intereses de una empresa el tema del reciclaje y todos estos manejos que se vienen dando ¿qué decirle? Esa es precisamente una de las estrategias que siempre ha montado el doctor Cristian y su grupo o sea ya la voluntad de las personas vinculando a venir con negocios que además ojalá todos los barranqueños montáramos una empresa de intentar hacer recuperación en la fuente que no tiene nada que ver con un negocio como el señor Gustavo Varte quiso publicar en un pasquín que tiene en internet que sabemos que fue el mismo confiesa que fue el doctor Cristian en el que le aportó la información entonces son intenciones para soslayar la voluntad de un grupo de personas que lo único que hace es verla realmente por realmente si no tener intereses económicos porque le ha hecho que hace asesorías para reír ¿cómo se explica este conflicto de interés del doctor Cristian que brindándole asesorías a Reiva entonces ahora pretenda defender a la ciudad en contra de la empresa que supuestamente él estaba asesorando entonces hay unas incongruencias y unos mecanismos porque no es la primera vez que se intenta hacer una cosa de esas de endilgar situaciones o intereses oscuros cuando realmente lo ha cabido del otro lado muy bien tiene intereses Cristian lo que dice yo no sé si voy a tener derecho a réplica sí claro él lo está escuchando usted y aquí doctor Jessy lo está escuchando terminamos esta entrevista y nos hablamos en la rueda de prensa ¿listo? bueno él lo está escuchando para el colega el doctor Jessy que es pediatra también es abogado me doy cuenta que también es abogado y que hace interpretaciones que que pues que para mí siguen siendo equivocadas y que se lo confesé personalmente en su consultorio se lo he dicho en todos los escenarios ahí no hay factor de riesgo él sigue equivocado el daño ya está realizado el riesgo es cuando se puede generar un daño ya el daño se generó en la comunidad de Patio Bonito y lo he manifestado ahora frente a la licencia ni el alcalde ni el doctor Jessy ni Cristian Gutiérrez son los competentes para decir que es legal los que son competentes para decir si es legal o no es legal es la autoridad que son los magistrados de la república o los jueces de la república o la misma corporación autónoma que tiene cerrado el relleno es que el relleno no está funcionando no es porque Cristian quiera o porque el relleno quiera es que hay una licencia una emergencia sanitaria decretada desde el año inmediatamente anterior que es la que tiene funcionando el relleno eso es lo que permite que el relleno sirva no sirve porque Cristian haya permitido o no el daño ya está aprobado ah bueno los habitantes ellos como integrantes del comité se apartan se apartan cuando observan que no les dio resultado lo que hicieron porque es que ellos inician unas acciones de tutela copiada prácticamente copiada de la que IDAMIS presenta y no les ha dado resultados entonces ahora se molestan porque empezamos a hacer lo que desde hace un año les dije que hiciera que era la acción popular ¿por qué no la hicieron? si la acción popular era pública a todos en el comité se la facilité entonces hacen una tutela no les prospera y ahora hacemos lo que se tenía que hacer que era la acción popular y entonces dicen que hay intereses que si que soy asesor de arriba yo evito conceptos a mí usted se me acerca a la oficina y me pagan los honorarios y le voy a dar un concepto he sido abogado de pocho que está aquí a mi lado entonces no tengo ningún problema en emitir conceptos que ha sido el mismo y ha sido coherente los señores de arriba saben que tiene una licencia expedida con babas que es una licencia floja que en cualquier momento se le va a cerrar y eso también es consciente el señor alcalde lo que ocurre es que desafortunadamente no tenemos otro lugar donde llegar los residuos y ante eso pues yo no me puedo inventar otro lugar muy bien aquí está entonces la polémica el debate aquí está el doctor yo tengo una pregunta doctor Cristian permítame esas tipo de asesorías de las que usted habla rediva a que iban encaminadas y había un contrato establecido por esas asesorías usted recibió algún dinero por eso por parte de la empresa ellos me han pedido opiniones opiniones jurídicas sobre lo que está ocurriendo con ellos y las opiniones han ido encaminadas en esa misma línea por el tema del relleno específicamente donde les digo mire ustedes tienen esas dificultades ustedes se les realizó una sustracción que es legal ellos en teoría no están en el DRMI que es lo curioso y a Nini Pedro porque la corporación autónoma realiza una sustracción y dice que es ridículo obviamente que dentro del área protegida esa parte que sustraen no es protegida doctor doctor Jessy discúlpeme doctor Cristiano sé que está en línea y sé que tiene sus ocupaciones en la UCI de la clínica Magdalena la neonatal algo para agregar en esta entrevista y en este espacio que se da a esta hora en el enlace Radio 6 AM si yo quiero se va con una última afirmación yo creo que uno si uno se está separando de la esposa pues uno busca al abogado que la está asesorando a ella o sea yo pienso que aquí hay condiciones de ética que pueden que un abogado por su condición de prestarle un servicio a cualquiera al que se lo dé yo creo que hará un compromiso con la ciudad yo no puedo pretender brindar el concepto jurídico a quien defiende y a quien expresamente está generando el daño es una condición digamos de que pues desde el punto de vista mercantil se pueda pero yo pienso que desde el punto de vista ético se debía haber conservado la posición de defensa desde un solo lado así es bueno doctor Jessy muchísimas gracias por aceptar esta llamada de enlace Radio 6 AM y quedamos a la expectativa de lo que pueda suceder en la rueda de prensa en horas de la mañana que tenga buen día doctor Jessy hay un tema hay un tema con Cristian que antes de terminar con esta entrevista es bueno tocarlo el tema de regalías que es lo que pasa con la regalía de Barranca Bermejo bueno ocurre que al municipio se le abrió una investigación por la desviación de unos recursos de regalías que se solicitaron para la construcción de una obra en el sector del río estos recursos parece que tuvieron algún destino diferente al que el sistema nacional de regalías autorizó y se le abrió una investigación al municipio para que se adelantara para que diaria cuenta de que ocurrió con esos recursos corremos el riesgo en el evento de ser sancionados perder por un tiempo estos recursos que nos vienen vamos a presentar los alegatos defendiendo al municipio vamos a defender al municipio y buscando de que no nos sancionen sin embargo parece ser que esos recursos no llegaron ¿qué obra es? ¿no recuerda? es la obra del malecón creo que era algo que se iba a construir sobre el sector un colector del sector comercial el colector del sector comercial no se hizo parece ser que tuvo sus dificultades Pedro pero no profundicemos tanto en el tema permítame aclarar el tema de los conceptos que dijo el doctor los conceptos que le di a Rediva siempre fueron en la misma línea que les estoy diciendo construyeron un relleno en un terreno frágil con una licencia muy débil en un área con una sustracción de muchas irregularidades y en algún momento ya sea por acción popular o por vía judicial se los van a facturar